Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Algunos usuarios con teléfono Xiaomi, en este caso vamos a tomar como referencia un Xiaomi Redmi 9 con una versión del MIUI 13. Están mencionando de que sus teléfonos están lentos, que están muy lentos o que se les está presentando algunos problemas con su terminal móvil en cuestión de rendimiento. Entonces hoy hemos hecho este video con el objetivo de ayudarte un poco a solucionar ese problema mientras se lanzan los parches con las correcciones necesarias o la versión MIUI 14, que parece que el Redmi 9, por ejemplo, ya está aprobado para esta actualización. Entonces, en este caso vamos a trabajar con una versión de Android 12 con un MIUI versión 13, 13.0.2. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para poderle dar un poco más de velocidad a nuestro teléfono? Bueno, vamos a quitar algo que nos va a ayudar a que fluya más rápidamente las aplicaciones y tiene que ver con las animaciones del teléfono. Bueno, sencillamente te vas a ir a la configuración del teléfono. En la configuración vas a ir donde dice Ajustes Adicionales. En Ajustes Adicionales hay una opción que dice Accesibilidad. Vamos a utilizar aquí en Ajustes Opcionales dos cosas. Accesibilidad o U Opciones de Desarrollador. Vamos a utilizar esas dos, pero vamos a ir con Accesibilidad primero. Tocas donde dice Accesibilidad y sencillamente das donde dice Visión. Donde dice Visión, nos interesa esta parte que dice Quitar Animaciones. Si tú enciendes esta opción, las animaciones del teléfono se van a suspender. O sea, lo que tiene que ver con algunas transiciones innecesarias cuando haces un cambio de pantalla, que a veces aparecen animaciones innecesarias, se van a suspender. ¿Qué va a pasar? Bueno, la unidad de procesamiento gráfico o GPU va a trabajar mucho mejor y tu procesador va a trabajar más fluido y se va a gastar menos memoria RAM. Entonces la primera opción es quitar esta parte que dice Quitar Animaciones. Si lo enciendes, quita las animaciones del teléfono y este va a andar mucho más rápido. La otra opción que les mencionaba, entonces también está en Ajustes Adicionales y en Opciones de Desarrollador. Aquí está la otra opción, pero ojo, no todos los teléfonos traen de una vez activada esta parte. Entonces en el caso de un Xiaomi con MIUI, debes hacer lo siguiente. Debes ir a Configuración acerca del teléfono y donde dice Versión del MIUI vas a tocar tres o cinco veces seguidas hasta que te diga que ya eres programador. En ese caso, entonces ya puedes ir otra vez a las configuraciones y vas a ir a la parte que dice Ajustes Adicionales y ya te va a aparecer Opciones de Desarrollador. Vas a tocar en Opciones de Desarrollador y vamos a buscar una opción donde diga Dibujo como título. Y ahí entonces también podemos colocarle más velocidad a nuestro dispositivo. Lo que hicimos anteriormente de apagar las animaciones es lo mismo que se hace en las opciones de desarrollo aquí en Dibujo. Pero si no te funciona ya y no quiere ponerle, entonces vienes acá a las opciones de desarrollador. Entonces nota que aquí hay unas escalas. Nota bajo Dibujo hay unas escalas que dice a escala de animación de ventana. Cuando abres o cierras una ventana, nota de que esté en uno. Si tú quieres, la puedes desactivar. Escala de Transición de Animación también la puedes desactivar. Escala de Duración del Animador también lo puedes desactivar. Haciendo esto, lógicamente tu teléfono va a ir mucho más rápido, ya que esas animaciones ya no van a entorpecer el uso de recursos, como recuerda la GPU, procesador y memoria RAM. Y esto hará de que tu teléfono vaya mucho más rápido. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, da manito arriba, comparte nuestros videos con amigos y familiares. Te recomendamos mucho nuestras listas de reproducción que están organizadas para cada necesidad de cada usuario. RSC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!